Cientos de vecinos e integrantes de la plataforma SOS Albufereta se concentraron en la avenida Villajoyosa para protestar contra el estado de las infraestructuras dañadas por los temporales. Exigen, entre otras medidas, la construcción de una escollera para evitar nuevos daños. Es una zona que lleva un abandono desde hace 50 años, en la que se ha ido deteriorando sin que se haya reparado nada, o prácticamente nada, y desde que hubo la Tormenta Gloria en enero de 2020, hace ya dos años y medio, pues no se han reparado los destrozos y entendemos que supone, esto nos ha alarmado ya, porque supone un riesgo de contaminación importante en la bahía de Alicante. Ese colector está todo roto por la mampostería que tenía, porque las olas, pues claro, invistiendo y invistiendo, lo han roto, y eso es un problema muy grande que tenemos todos los vecinos, porque estamos viendo un poco como el cuento de Pedro y el Lobo, cuando lo estamos diciendo, si no pasa nada, el día que pase eso va a ser una catástrofe. Los vecinos solicitan también la restauración del muro de mampostería y la reparación de balaustrada. Además proponen la creación de una comisión mixta entre administraciones, con competencias en la materia para solucionar estos problemas en la zona. ¡Gracias!